A debate. Como es habitual a esta hora en Meganoticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Daniel Garay, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también Anabel Ortega, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Daniel, gracias, Anabel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto, como como en otros espacios aquí, con todo el gusto de compartir estas reflexiones de este fenómeno. Sí, Anabel, comenzamos contigo, este, vaya situación la que ocurrió en Guerrero. Por primera vez, desde que se tiene registros, un huracán categoría cinco impacta las costas, desafortunadamente lo hizo en una zona urbana, donde viven más de novecientas mil personas, y la devastación fue total. Y eso ha provocado una crisis humanitaria, pero la que no se termina es la crisis humanitaria que viven los migrantes. Apenas el, hace unos días, surgió una caravana, dicen que son ocho mil personas o más. ¿Cómo se está viviendo esto cuando nos acostumbramos ya a este, a esta situación, nos volvemos insensibles? Esta gente, ¿cómo vive su paso por México, Anabel? Bueno, no, no, es una crisis humanitaria ya constante, no, no ha parado, y me parece que además es global, ya me hemos comentado aquí en este espacio, de los grandes retos que están enfrentando todos los países en general del norte global, así conocido, países desarrollados con estos migrantes. En el caso mexicano, y sobre todo por la tendría la ser frontera con Estados Unidos y ser, digamos, el paso de los países latinoamericanos, centroamericanos, ha sido una constante, como bien decían las cápsulas, de décadas. Esto, esto es algo que hemos estado acostumbrados nuestros propios mexicanos, tenemos pues muchos familia en Estados Unidos, esta migración ha sido parte de nuestra historia, pero hoy día definitivamente se le llama crisis migratoria porque sí hay un cambio en la dinámica de la migración, hay un cambio por otros, otras nacionalidades que están llegando, se habla también de que hay, creo que dos mil africanos, hay que ver cómo es que están llegando a México, por supuesto está la gente de Haití, Venezuela, Colombia, todos los que ya tenían un registro, pero hay otros cambios en la dinámica migratoria que están llevando a estos números, pues, en masa, ¿verdad? Todas estas personas, incluso en las cápsulas, decían que entienden que México los debe atender, pero no es tan fácil cuando todos, todos los recintos, las facilidades que hay, toda la infraestructura, pues no se da abasto para, 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 pues, dar el espacio necesario y proteger, obviamente, sus derechos humanos. ¿Qué pasa? Yo, desde como lo veo, esto no va a parar, es un fenómeno que definitivamente va creciendo y que requiere, como bien lo decías, de una solución multinacional, pero la solución multinacional tiene las reuniones que vemos incluso hoy día, acaba de terminar una, tienen sus propios tiempos, lo que debemos es actuar. ¿Cómo se actúa? Pues con muchos recursos y con alguna política pública que no tiene que ser la anterior. Esto también significa otro desafío, porque las instituciones no pueden crecer en el doble de personal de un día para otro, no pueden capacitar a todas las personas con estos nuevos protocolos o nueva visión de la migración, con otra mirada, si de un día para otro esto requiere de un paso y la demanda está ahí. Es, es, es una crisis verdaderamente muy preocupante. Es que la demanda es muy fuerte, Daniel Garay, o sea, todas las personas que salen expulsadas de sus países de origen, lo que quieren es vivir en los Estados Unidos, ganar en dólares, mandar dinero a sus familias que se quedaron en sus países, y México no puede poner una política de, pues, pásenle por México y les darle las facilidades, porque Estados Unidos presiona y dice, a mí, no me los mandes, es que no son mexicanos, no importa, no me los mandes. México está entre la espada, entre la espada y la pared. Así es, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, y es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo estos espacios. Sí, efectivamente, estas personas, pues, buscan mejorar su calidad de vida, y sobre todo está en este flujo migratorio, pero también estamos observando algunas personas que ven amenazada, ¿no? También su propia existencia, estamos hablando que se están mezclando esos fenómenos de la migración, de quienes buscan esta mejora, pero también están quienes vienen huyendo de sus países por alguna situación violenta, y estos no no están recibiendo un trato diferenciado con respecto al tema migratorio. Entonces, estamos viendo el tema de los refugiados, el tema de los migrantes, y entonces, pues, ¿quién coordina estas políticas? ¿Quién atiende? Está la lista nacional de migración, está la Comar, en el caso de los refugiados. Entonces, debe haber una política clara, identifique de manera sencilla cuáles son estos fenómenos, quiénes se encuentran de un lado o del otro, y por supuesto, pues, efectivamente no es una situación ya local, ni siquiera nacional, estamos hablando de un problema regional muy grave, y también, como lo mencionaba la doctora, un problema global. Entonces, las causas sí son multifactoriales, y las soluciones deben de ser efectivamente multilaterales, donde se involucren todos los países involucrados, y también las organizaciones internacionales, la Organización Internacional de la Migración, el DACNUR, es decir, es un problema que ya rebasó, tal vez se pudieron haber tomado algunas medidas que aminoraran el problema, no se hizo, y ahora, pues, el problema es incontrolable. ¿Por qué? Porque, Anabel, el asunto está, como dice, este, los, es multifactorial estas causas, pero huyen de sus países porque no hay empleo, porque no tienen dinero, porque no tienen una prosperidad, huyen de sus países porque hay violencia, pero la responsabilidad es de los países de garantizarle, ¿no?, el bienestar a sus ciudadanos, y no lo están haciendo, y se ve difícil que, pues, lo puedan hacer porque su trabajo ha sido muy malo, con todo respeto, para todos esos gobiernos que le fallan a sus ciudadanos, y por eso buscan irse a los Estados Unidos. Ellos no quieren ir a Estados Unidos, pero es la necesidad la que los mueve. Vamos a hacer una pequeña pausa, y regresamos con tu respuesta, Anabel, Daniel Garay, regresamos en dos minutos. Gracias, Daniel, gracias, Anabel, regresamos con tu respuesta, Anabel. Aquí, el asunto está de que parece que Estados Unidos es el responsable de que no se actúe bien en Latinoamérica, como si fueran los dueños, los Estados Unidos, y eso lo digo, parece, no sé si sea cierto o no. Pero entonces, estos países son los que están fallando en economía, con su sociedad, con la seguridad, y por eso estas personas si quieren ir a Estados Unidos, no les gusta la cultura norteamericana, no hablan el idioma, pero se sienten seguros de que van a ganar dinero y que lo van a devolver a sus familias. ¿A qué quiere estar fallando estos países? ¿Cómo controlarlos? ¿Cómo hacer que generen prosperidad para que sus ciudadanos no se salgan? Así es, lo hemos visto en las últimas décadas, esto es una crisis sistémica, desde luego también ya hay un lugar común, es decir, que Estados Unidos tendría que resolver los problemas estructurales de cada nación, y la verdad es que me parece que muy poco han hecho aquellas naciones, incluida México, expulsores de estos migrantes. Como hemos, y bien lo comentó aquí mi colega Daniel, no solo es el buscar una mejor calidad de vida, es que hay mucho riesgo también de su seguridad, de su integridad física, y también no olvidemos que otros están siendo desplazados por desastres naturales. ¿Qué significa? Que esto ya es como un problema que no tiene una solución de corto plazo, va a ser de mediano plazo, y es cierto, México queda en el peor de los lugares ahora. ¿Qué medidas podrían ser corresponsables de todos estos países que tienen que ver con no ofrecer las garantías necesarias de seguridad alimentaria, educación, salud, y por supuesto física, pues tener otro tipo de medidas para aquellos países que puedan hacer compromisos mucho más concretos y en el corto plazo. Esto va a desincentivar quizá un poco, pero no va a parar estos volúmenes. Esto desafortunadamente se veía ya desde inicios de este siglo veintiuno, que si no se tenían medidas importantes a nivel económico y de bienestar en muchas poblaciones del mundo, y obviamente que la región que nos ocupa ahora es Latinoamérica y Centroamérica, estas migraciones iban a suceder, y estábamos hablando que hacia el dos mil treinta íbamos a tener todavía más problemas, incluso se hablaba en esos en esas épocas de alguna sociedad a nivel mundial de ochenta veinte, el ochenta por ciento de pobres y veinte por ciento de ricos. Esto también hay una una cuestión del desde la globalidad, desde el desde el los los medios capitalistas que tendrían que ver con algunas medidas que en su momento no fueron tomadas como protección del medio ambiente, como generar espacios de de empleo y desarrollo en conjunto también con naciones, receptores de inversión, etcétera, que no nos hubieran llevado a esta situación. Ahora, ¿qué podríamos hacer en el inicio? Porque justamente, o sea, explicaciones, hay muchas dinámicas también que están cambiando la la el problema no solo que que ya estén los mirantes aquí, sino que las pues estos grupos delictivos de todo tipo, no solo de 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 drogas, sino de de todo la trata de personas, el 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 estos de de pornografía infantil, etcétera, están siendo pues muy beneficiados de tener todo este desorden que les permite actuar sin ninguna consecuencia y vemos también la cantidad de personas que han desaparecido en su paso por México y por otras naciones también no lo tenemos tan registrado, estamos analizando siempre cifras que son quizá las que más tenemos al alcance en México, pero de todo este trayecto en donde no hay seguridad para ellos, ¿qué podríamos hacer? Pues eso hay, el diálogo es fundamental, estuvo esta reunión hace dos semanas en Palenque, la reunión de Washington, en donde se deben establecer compromisos inmediatos, reconocimiento del fenómeno, debía haber pues algún horredores humanitarios en donde se sepa que los migrantes, esos inmigrantes que están, que están siendo, que están solicitando asilo y todo, porque como bien dijo mi colega Daniel, son diferentes tipos de migrantes, tendríamos que tener este tipo de corredores y eso significa muchos recursos, los Estados Unidos han dicho, y es cierto, se ha invertido una serie de dinero en temas incluso ellos mismos en su administración de mayor personal calificado para revisar las solicitudes para las cuestiones de las entradas migratorias, incluso también de sus guardias, todo esto son recursos y no alivian el problema. Esos recursos me parece que deberían estar más en la gestión que en la sanación de la organización. Sí, porque aquí hoy se llevó a cabo en Washington la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, APEP, ¿no? Por sus siglas en inglés. Los Estados Unidos, Daniel, ofrecen una solución, digamos, cándida, que prosperen los países de Latinoamérica, mejorar las clases medias de esos países para que la gente no tenga la necesidad, porque es una necesidad de salir, pero ¿no es demasiado ingenuo, Daniel? Sí, en esta reunión de la PEP, justamente estamos observando cómo Estados Unidos está brindando ciertos apoyos a través del Banco Interamericano, desarrollo del BID. En estos países que tienen estos problemas migratorios, se están otorgando algunos créditos, sin embargo, bueno, no es el único tema de la agenda de la PEP el día de hoy, el tema de la migración, hay otros temas más, no está ocupando este tema de manera central en este diálogo del presidente Biden con estas naciones latinoamericanas, que México va a representar por nuestra propia canciller, es decir, el tema no se está tratando de manera central, justamente en ese tipo de reuniones, y bueno, pues el mismo Estados Unidos está viendo desbordados, estamos viendo las solicitudes que hacen los alcaldes, incluso demócratas contra el propio presidente Biden, una crítica muy importante, y lamentablemente este tema va a quedar enmarcado en los procesos electorales, tanto de México como de Estados Unidos, y pues esto va a dificultar que exista una solución clara a la problemática, ¿no? Ya con este tema ahí en medio, justamente, pues va a ser difícil que se plantean soluciones claras, a pesar de que se está dando el diálogo, la cooperación no se está redundando en acciones concretas, estamos observando un poco más discursos de buena voluntad, pero creo que no hay una voluntad política clara ni en el establecimiento de políticas públicas, no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo para que se pueda resolver este problema. Entonces, lamentablemente, este tema electoral va a afectar definitivamente y va a aplazar mucho más la solución del problema que estamos observando, Alberto. Sí, porque en esta reunión la convocó el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, ahí en Washington, invitó a Justin Trudeau de Canadá, y fueron invitados doce presidentes o mandatarios de Latinoamérica. México no fue su presidente. ¿Eso qué significa, Anabel? Este, todos fueron los presidentes, los primeros ministros, y México mandó a su canciller. ¿No le da importancia al tema? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con con este tema, Dani, este, Anabel, en dos minutos. Expertos destacan que México no ha garantizado oportunidades a sus ciudadanos, y este año, más de seis cientos mil mexicanos fueron detenidos al cruzar la frontera de forma ilegal. Estados Unidos ha politizado un tema que requiere atención humanitaria, así lo dice Eunice Rendón, experta en migración. Esta aceptación de México de a veces funcionar como el muro de Estados Unidos, ¿No? Funcionar en esta detención migrante. Estamos en un sándwich, en términos geográficos y en términos políticos, teniendo como a el vecino país. Así que, Daniel Garay, pues bueno, ¿Qué opinión te merece que de estos doce presidentes, de doce naciones que acudieron a esta reunión en Washington, diez fueron sus presidentes, sus ministros, y solo dos, Panamá y México, mandaron a sus cancilleres? ¿Por qué no fue el presidente de México? ¿No es un tema prioritario el de los migrantes en este país? Sí, me me parece un error de cálculo el que comete el presidente, y justo porque recientemente había pues convocado esta reunión en Palenque con presidentes mandatarios centroamericanos y del Caribe, y en donde pues trataba de encabezar este esfuerzo para pues contener su problema migratorio, y justamente de esta reunión también se desprendía que pues faltaba la presencia de Estados Unidos. Cuando se tiene la oportunidad en esta ocasión en la reunión de la en donde la migración sí es parte de los temas de la agenda, pues justamente era el momento idóneo para poder tratar esta cuestión tan importante, tan sensible, ya de frente con el presidente Biden, y justo el problema que también enfrenta, y pues con esta situación del lado de su propia frontera, pues era una oportunidad invaluable para que el presidente de México se presentara y pudiera platicar, ¿No? Gestionar de manera mucho más eficiente teniendo al presidente Biden, ¿No? Del otro lado para que pudiera arreglarse esta situación. Entonces, sin duda, pues es lamentable la ausencia de nuestro presidente porque pues se demuestra justamente que no se tiene, digamos, esa sensibilidad para resolver un problema que está afectando, pues, tan crudamente a nuestro país, ¿No? Ya no solamente son las ciudades fronterizas, ya son prácticamente todas las ciudades del país, las que se están viendo rebasadas por la presencia de de migrantes y la afectación en todos términos, ¿No? Económicos, sociales, seguridad, salud, etcétera, entonces, sí, definitivamente, se perdió una oportunidad para poder, pues, tratar esta problemática. Anabel, ¿Qué opinas tú al respecto? Estaba el presidente Boric, el presidente Petro, el presidente de la calle, ¿No estaba el presidente de México? Yo, eh, no lo veo como una gran oportunidad, tampoco, como el diálogo permanente que tiene México en este tema con Estados Unidos, claro que siempre una cumbre es una oportunidad de diálogo, pero si no hay acciones concretas, y esto tiene un antecedente, pero el caso mexicano, a diferencia de otros países que se reúnen hoy en Washington, hay un antecedente, el, la reunión que estuvo aquí el presidente Biden en Palacio Nacional, fue muy contundente la propuesta del presidente López Obrador, respecto de la importancia de ver este tema en términos de que mucho podría hacer Estados Unidos para aliviar el problema latinoamericano de migración, tal, y el presidente Biden fue además pública esta reunión, fue contundente diciendo que sus intereses estaban en otra región, y que de México y la y la región le interesaba controlar el fentanilo. Si hay antecedentes de estos diálogos que no han llegado a buen puerto, digamos, en acciones concretas. Ahora, que hay otra reunión próxima, también está la reunión de la PEC, entonces seguramente habrá otro tipo de diálogos, y también el que se tuvo en Palenque. Hay una parte que parece no clara y que yo no tengo mayor información, pero que me parece importante resaltar, es que la idea de la reunión de Palenque era construir una propuesta concreta con aquellos incluso mandatarios con los que Estados Unidos no tiene diálogo para presentarla ante Estados Unidos. Es decir, era muy difícil que en una reunión de Palenque pudieran estar de acuerdo los norteamericanos de tener relación con los presidentes tanto de Cuba como de Venezuela. Y me parece que son momentos distintos en temas, en términos de diplomacia multilateral, por eso hago estas anotaciones. Y insisto, siempre es una buena oportunidad, esperemos que en las siguientes sesiones que sea, que hay estos tipos, estos mandatarios que me parece que fueron siete de doce o por ahí, que puedan haber también en la agenda aceptante el tema migratorio. Lo interesante de los temas migratorios y la relación bilateral con los Estados Unidos debe ser una reunión en especial. Esto se ha manejado durante muchos años, pero hay algo muy importante. Cuando se mezclan otro tipo de temas, como puede ser el comercial, el de seguridad o el de el narcotráfico, ya se habla, por supuesto, como con muchos temas a la vez. Entonces, sí sería muy, muy importante tener una cumbre, ahí sí, cumbre, quizá liderada por Estados Unidos, con todas las dos y todos aquellos países que tienen conflicto, para exclusivamente el tema migratorio y acciones inmediatas a tomar. Y desde luego, con la presencia, desde mi punto de vista, de las organizaciones internacionales, es decir, de la Organización Internacional de Migración, de ACNUR, que pueden y tienen todos los elementos necesarios para presentar alternativas de solución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, para poderlo ver en todas sus aristas, porque en términos de estos encuentros, muy productivos siempre, por supuesto, con varios temas en agenda, no es necesariamente lo mismo. Sí, porque dice la propia ACNUR que en este año 21 millones de personas han sido desplazadas o buscan refugio en otro país que no sea el suyo, este Daniel Garay, y entre, y como dices, la migración es uno de los temas en esta reunión de APEP, pero el discurso inicial de Joe Biden fue, vamos a tratar de lograr prosperidad en los países y fortalecer las clases medias. Lo hacen a través de situación económica y les pone al Banco Interamericano de Desarrollo y dice, pues bueno, si necesitan dinero, aquí está. O sea, son préstamos, son endeudamientos, o sea, los países latinoamericanos van ahora sí a trabajar a su interior para lograr la prosperidad de sus ciudadanos. Sí, efectivamente lo comenté hace unos segmentos, este apoyo que está ofreciendo Estados Unidos es a través del BID, y bueno, pues son efectivamente créditos, ¿no? Son créditos. Un endeudamiento probablemente con algunos intereses favorables, pero finalmente pues se convierte en deuda, y pues las naciones latinoamericanas, pues en este momento no necesitan, o no es la solución, digamos, inmediata para la resolución de ese problema. Se requieren medidas, pues, mucho más profundas, medidas, pues, integrales que puedan incluir todos estos factores que nosotros hemos mencionado, y que no necesariamente, pues, tendrían una salida adecuada con una situación en donde el BID, pues, esté dando estos créditos, ¿no? Entonces, parece que no es por aquí, por supuesto, la respuesta. Estamos hablando efectivamente de que la situación ha rebasado en todos los sentidos esta problemática, y que implica, pues, estos esfuerzos en donde efectivamente las propias organizaciones internacionales tendrían que estar vigilando, observando, por supuesto, también el tema del respeto a los derechos humanos, donde vemos que, bueno, pues, por supuesto, no se está respetando, ¿no? En muchísimos sentidos, y entonces, bueno, efectivamente, el tema tendría que dedicarse de manera exclusiva, no es el foro de la PEP, pues, el que va a resolver esta situación, sino se tendría efectivamente que concentrar esfuerzos mayores, dedicándole, pues, la atención necesaria que requiere esta temática, y con estos esfuerzos que hemos mencionado, que parece que es bastante complejo, y que el problema, pues, no se ve que a corto plazo pudiera tener una salida, pues, adecuada. Porque en las imágenes vemos ciudadanos extranjeros en nuestro país que quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos, pero se ha incrementado también el éxodo de mexicanos, Anabel, que también ya se están yendo a Estados Unidos, principalmente por la violencia que hay en sus regiones. Este asunto, ¿cómo lo pudiera resolver los Estados Unidos? Que México garantice la seguridad en sus ciudadanos. Vemos territorios absolutamente controlados por las bandas del crimen organizado. ¿Qué tendría que pasar? O sea, Estados Unidos, ¿qué tendría que hacer para que México hiciera su trabajo? Bueno, una excelente pregunta, y desde luego que es muy preocupante, estamos hablando de la región, pero en el caso mexicano, el tema de la inseguridad de estos grupos delictivos que están operando en muchas regiones y que han generado de verdad un como como un estado alterno ahí donde ellos imponen ciertas reglas del derecho de piso, etcétera, y que también se está modificando en este sentido. Muy preocupante, y aquí justo por lo que acaba de comentar Daniel, y gracias por la pregunta, Alberto, ¿cómo cómo hacer para para que podamos actuar de manera inmediata en dos gravísimos problemas, tanto el de narcotráfico, la cuestión de seguridad, como el de la migración? Veo que también ya es momento de que México tenga una posición mucho más contundente y muy fuerte respecto de que no puede resolver la situación migratoria por sí solo. No debemos asumir las consecuencias, la mala imagen y todo lo que esto conlleva de problemas que son sistémicos, regionales y globales. A mí me parece que sí debíamos poner el punto sobre las ideas y decir México hace lo que humanamente puede, es un pueblo muy solidario, muy humanitario, pero que no se está dando abasto y que se tenga muy claro en el mundo. Hacemos lo mejor que podemos y que para eso se requiere otro tipo incluso de recursos económicos, por un lado. Y por el tema del narcotráfico, así como han dicho algunos senadores que van a van a denominar a los grupos delictivos terroristas o no, me parece que tendríamos que insistir también en una posición mucho más contundente respecto de lo que México está también tratando de hacer con pocos resultados y además el país consumidor y de droga y exportador de armamento de alto nivel pues es Estados Unidos. Entonces no es me parece que hemos sido incluso bastante tibios en posicionar en la cuestión geográfica de México en donde debemos tener mucha claridad y todo el mundo porque no hay país y eso a las pruebas hay que verlo, no hay país que pueda resolver solo el problema de la inmigración y mucho menos solo el problema de los narcotraficantes tan poderosos con armamento de tan alta tecnología que venden los Estados Unidos. Eso es muy complicado y sí me parece que la relación migratoria debería estar en el centro de este grave problema en dos dos frentes no para para México. Exactamente pues como bien lo dices un tema muy complicado Daniel Garay, Anabel Ortega, pues vamos a esperar que transcurre en estos próximos meses en el tema migratorio una crisis una crisis humanitaria que estamos viviendo en nuestro país. Gracias a los dos por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos. Gracias. Gracias.